Seguimos con más Solos Ruedas Sport. Noche de domingo. Usted tiene un programa entretenido de principio a fin. Novedades, ofertas y siempre con las mejores empresas. Es por eso que esta noche le tengo notición. ¿Usted quiere tener una casa? Pues ya le voy a comentar cómo puede hacerlo. Estoy con la gente de mi rancho, con Adriana Manzano, que es la jefe de ventas. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que feliz de estar aquí porque, bueno, vamos a hablar de qué es lo que tiene mi rancho. Cuénteme, ¿cómo me puede ganar esta casa soñada que todos queremos? Bueno, en realidad estamos ya cerrando la campaña. Las ánforas faltan tres días para que se cierren. Se cierran en el 30. Hay que apurarse. ¿Qué vamos a sortear? Tenemos un mega sorteo que se va a hacer el día 10 de junio. Venimos con esta campaña desde septiembre del año pasado y lo que queremos es promover para que la gente no se pierda la oportunidad de ganarse este mega sorteo. ¿Cómo tiene que hacer la gente para acceder al sorteo? Bueno, primero que todo, aquí pueden beneficiarse el público en general, todos nuestros clientes, que ya son clientes, que pagan puntualmente, pero también la gente que compre a plazos, al contado, que haga liquidaciones de lote, tiene la opción de ganarse estos mega premios que ya le voy a contar cuáles son. A ver, entendí bien. Usted, amigo, que está en cualquier rincón de Bolivia, tiene que comprar un lote o tal vez si ya tiene su lote o su casa de mi rancho, pagar sus cuotas puntuales. Así es, así es, correcto. Si no es, pues vaya y compre para poder ganarse estos premios. ¿Cuáles son los premios? Bueno, tenemos, mire, aquí yo me vine emocionada con la llave de una vez, porque vamos a sortear una casa, una casa totalmente equipada, con dos habitaciones, con todas sus dependencias, pero sobre todo con los documentos listos para hacer la transferencia. Ese es el premio más grande. Tenemos un auto, imaginen, un celerio, modelo 2022, cero kilómetros, así que listo también para, aparte de eso, tener, y como si fuera poco, un lote en una de nuestras urbanizaciones. Este es un mega sorteo. Aquí, a ver, repitamos, creo que quedé algo medio, ahí no entendí. Una casa amoblada, totalmente equipada, queremos decir, al decir amoblada, living, comedor, cocina. Sí, con todas sus dependencias y los documentos listos para hacer la transferencia al gran ganador. O sea, ahí, directo. Listo, directo. Aquí están las llaves de su casa, que puede ser suya. Bien, luego, un lote, un auto, perdón. Un auto, cero kilómetros. Un auto, cero kilómetros, un celerio del 2022. Del año, del año. Luego, un lote. Un lote, otro lote en una de nuestras urbanizaciones, que usted sabe que tener un lote es una gran inversión, ¿no? Entonces, estamos motivándolos para que hasta el 10 de junio, que es nuestro sorteo, nosotros cerramos Hanforas tres días para que vaya a comprar su lote. ¡Guau, increíble! Realmente están botando la casa por la ventana, como se hizo aquí en Bolivia. Literalmente la casa por la ventana. Y esta llavecita, préstemela, esta llavecita de casa puede ser suya, gracias a mi rancho. Así es, por eso yo los invito a todos a que vayan a nuestras oficinas. Nosotros tenemos proyectos en todos los puntos cardinales de la ciudad. Estamos en San Ignacio de Velasco, estamos en Cotoca, estamos en la doble vía La Guardia, estamos en Guarnes. O sea, estamos en todos lados. Usted puede pasar por nuestras oficinas, puede ir a la avenida Cañoto Isabel la Católica, puede ir a la Pampa de la Isla, puede pasar por la doble vía La Guardia. Tenemos en Pailas, Pailón, también proyectos. San Ignacio y tenemos una oficina en Cochabamba. Mucha gente invierte a nivel nacional porque invertir en un lote es increíblemente que su patrimonio crezca, ¿no? Es una gran oportunidad. Es una inversión a mediano y largo plazo. Exactamente. Bueno, amigos, ya saben, vayan corriendo a esta promoción de Mi Rancho, puede tener casa, vehículo y lote. ¿Para qué más? Bueno, muchas gracias por su visita. Bueno, yo quiero decirles lo que decimos allá en nuestra empresa. No sea Pancho y venga a Mi Rancho. No sea Pancho y vaya a Mi Rancho. Así es, muchas gracias. Buenas noches en su programa Solo Ruedas Esporte.